Polina lista. Polina controlada. ¡Recompensa! ¡Refuersos! ¡Refuersos! ¡Mantar por irrecompensa! ¡No balancean! ¡Refuersos! ¡Refuersos! ¡Acesino! ¡Fuelta y perecida! ¡Dome en muerte! ¡Estúpidos! ¡Argan! ¡Dome en guerra! ¡Perecí asesino! ¡Atraceo comando! ¡Atraceo! ¡Fuelta y perecí asesino! ¡Fuelta y perecí asesino! ¡Triple muerte! ¡Pasaje! ¡Implacable! ¡El equipo está por notar! ¡No! 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 ¡Fuelta y perecí asesinos! ¡Ambí está! ¡Vamos de mal!! ¡Parecí asesinos! ¡Ha como? Colina controlada. 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 ¡Suscríbete! 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 controlada no eres una leyenda esta es la prueba ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!